Un hombre y una mujer acusados de narcotráfico permanecerán internados en penales federales luego que un juez de control federal les dictó el auto de vinculación a proceso al ser sospechosos de transportar casi nueve kilos de cristal. Los imputados fueron internados en el ceferezo de Ramos Arispe y en el de Morelos, respectivamente. Se trata de Janet y José, quienes fueron detenidos la semana pasada en Sabinas por elementos de la policía municipal, quienes les aseguraron varios paquetes con cristal. Fue la tarde de este lunes que se desarrolló una audiencia en la sala de juicios orales federal, en la cual los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República presentaron los datos de prueba que integran la carpeta de investigación abierta en contra de la pareja. De acuerdo a la evidencia presentada por el Ministerio Público, Janet y José caminaban por la calle Profesor H. Pérez, en Sabinas, donde se toparon con elementos de la policía municipal y comenzaron a correr. Ante la actitud sospechosa del hombre y la mujer, los agentes los persiguieron y los detuvieron. Al realizarles una inspección, localizaron paquetes confeccionados con cinta canela, que en su interior contenían piedra cristalina granulada con un peso total de 8 kilos 934 gramos. Tras determinar que había elementos suficientes para clasificarlos como sospechosos del delito que se les imputaba, el juez de control dictó el auto de vinculación a proceso. También concedió un plazo de tres meses para la investigación complementaria e impuso la medida cautelar de la prisión preventiva de carácter oficioso. José fue internado en el penal de Mesillas, en Ramos Arispe, mientras que Janet fue llevada al penal federal femenil de Morelos. Con imágenes del staff para Telezócalo, Luis Durón.